Esta canción es una canción de zombies, se llama Nena Zombie Muchas gracias manos del norte por el pajito ¡Gracias! 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 ¡Ven a los atores! ¡Ven a los atores! ¡Ven a los atores! ¡Porque el tigreo! ¡Déjame, debo ir al guato! ¡En cuida el menino! ¡Ven a los atores! ¡Que vete! ¡Ven a los atores! ¡Ven a los atores! ¡Ven a los atores! ¡Ven a los atores! ¡Gracias!